¿Qué onda eso y re veo? ¡Hola familia! Espero que estén viendo este video sábado en la mañana tempranito desde la comodidad de su cama porque quiero que este pastel se les antoje y lo hagan hoy mismo ¿No saben qué rico está? Sí, yo ya lo probé. Está todo esponjocito. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Hoy vamos a seguir con nuestra serie de los pasteles hechos en la estufa y haremos ¡El volteado de piña! ¿Has probado este pastel? Dime, 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 dime. El volteado de piña. Fíjale en la campanita de notificaciones para que sean de los primeros de la familia en poder comentar. Sígueme en mi Instagram para que veas todas las fotos hermosas y el detrás de escenas de todo este show. Muy cool. ¡Y familia! ¡Vamos a empezar! El volteado de piña lo vamos a hacer en la olla express y el primer paso es hacer el caramelo de nuestro pastel. ¡Entonces vamos a revisar estos ingredientes! Para el caramelo vamos a utilizar 180 gramos de azúcar mascabado, 60 gramos de mantequilla y 40 mililitros de jugo de piña. Esto va a formar nuestro caramelo. Y aparte vamos a utilizar rodajas de piña. Este estaba en almíbar, pero también puedes utilizar una piña de natural y cortarla en rebanaditas. Y unas poquitas de cerezas que estas también están en almíbar, pero estas frutas las saqué súper súper bien para que no tuvieran agüita. Y esto va a servir como la decoración de nuestro pastel hermoso. Para el caramelo, primero en la estufa a fuego súper bajito, lo más bajito, vamos a poner nuestra olla express, le vamos a poner la mantequilla y vamos a esperar a que se derrita. Después, ya que esté derretida, vamos a agregar el azúcar mascabado, lo vamos a mezclar un poquito y después le vamos a agregar el jugo de piña. Esto lo vamos a mezclar súper bien. Vas a empezar a ver que se está formando este caramelito y huele delicioso. Lo vamos a dejar ahí hasta que el azúcar se disuelva. No pasa mucho tiempo, son como dos minutos, ¿ok? Se va a ver un caramelito así como que de un color hermoso. Ya que se ha disuelto el azúcar, lo vamos a sacar de la estufa y ahora sí, primero lo vamos a decorar con nuestras piñas. Puedes hacer el diseño que más más te guste porque como este pastel no lleva betún, esta tiene que ser la parte más bonita, así que deja volar tu creatividad. Los huequitos los puedes llenar con pedacitos más pequeños de piña y luego en los otros huequitos te recomiendo que le pongas las cerezas porque esto le agrega un color hermoso y queda perfecto la combinación. Ya que hayas terminado tu diseño, te va a quedar algo más o menos así y ahora sí, lo vamos a poner por un lado y vamos a empezar a hacer el pan. Ahora vamos a hacer la parte del pastel, del esponjocito pastelito, el bizcocho. Y para eso vamos a utilizar 120 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 180 gramos de azúcar refinada de la blanca normal que tienes en tu casa, dos huevos, una cucharadita de vainilla, dos cucharaditas de polvo para hornear y una pizquita de sal, 200 gramos de harina normalita de trigo, 80 mililitros de leche entera y 60 mililitros de jugo de piña. Te recomiendo que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente porque esto va a hacer que todo como que se puede incorporar muchísimo mejor en el bowl con la ayuda de nuestra batidora. Primero vamos a poner la mantequilla en nuestro bowl y después la vamos a mezclar unos 30 segundos. Te va a quedar algo así cremosito y esponjocito como esto. Después le vamos a agregar el azúcar y lo vamos a volver a mezclar. Agregamos los huevos y la cucharadita de vainilla y seguimos batiendo. Vamos a agregar la harina, el polvo para hornear y la sal y volvemos a mezclar. Por último vamos a agregar la leche y el jugo de piña que es lo que le va a dar un sabor delicioso y ya. Última mezclada. Listísimo. Te va a quedar una mezcla cremosita que ahora sí ya la podemos poner encima de nuestro caramelo y nuestras piñas. Con mucho, mucho cuidado la vamos a ir poniendo asegurándonos que esté en todos los huequitos con mucho cuidado. Y ahora sí vamos a tapar nuestra olla express alineando súper bien las flechitas. Cerramos y acuérdense que nuestra olla express funciona como horno y entonces no necesitamos el regulador, se lo vamos a quitar y lo vamos a llevar a la estufa a fuego bajito durante 40 minutos. Después de 40 minutos tu pastel va a estar listo pero esto es súper importante, ¿ok? Mucha atención porque tenemos que dejar enfriar el pastel súper, súper bien hasta que lo toques y ya no esté para nada caliente. Esto es súper importante para que ahorita que lo vayamos a desmoldar se nos vaya a desmoldar hermoso. Nomás acuérdense de alinear las flechas y destapar. Súper fácil. Aquí ya tengo mi base lista. Voy a tomar el pastel y lo voy a voltear sobre mi mano y lo voy a poner en pinta. ¿Cómo te quieren decir? ¡Uy! ¡Guau! ¡Está perfecto, familia! ¿Por qué no queda súper bonito en nuestro pastel? ¡Qué emoción! Y aparte el caramelo hace que todo el pastel esté así como que remojadito en un caramelito delicioso. Se ve, se ve que está buenísimo. ¡Vamos a partirlo! No lo quiero ni partir de lo bonito que está. Vean eso. Se ve como el caramelo se ha ido bajando. No, no, no. Me muero por probar. No, no, no. No les puedo explicarlo suavecito y cremosito que se ve que está. Está perfecto. Está esponjocito, está cremosito por el caramelo. ¡Ay, no! ¡Me encantó! Imagínenselo con una taza de café. ¡Yo me muero! ¡Yo me muero! Familia, muchas gracias por acompañarme en un video más. Espero que les haya encantado el volteado de piña. Aquí en México se usa decir piña para la niña. En tu país también se dice piña para la niña porque no. Familia, les mando muchos sabrosos. Espero que lo hagan prontito y me manden sus fotos y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Mua!